Ha sido duro, ha sido un partido muy duro. Creo que Mioveni está haciendo muy buenos partidos. El partido contra Buzao, en Buzao, más el partido contra HSM, donde estuvieron 40 minutos combatiendo HSM. Creo que es un equipo que está jugando muy bien ahora. Y para nosotros ha sido duro. El equipo físicamente está cansado. Necesitamos algún día de descanso. Estamos miércoles, sábado, miércoles, sábado, desde agosto, jugando partidos. Y en estos momentos necesitamos un pequeño respiro. Pero estoy contento con el resultado. Creo que eran tres puntos que necesitábamos y estoy muy contento.